mensaje para hoy miércoles catorce de agosto hoy estamos celebrando a un santo muy particular a este polaco que estaba en una de las centros de los alemanes san maximiliano kolbe y que bien que nos viene para ayudarnos a mirar a la humanidad con los ojos de dios ayer les decía que estos espíritus inmundos no son humanos y ya están juzgados el ser humano aún no está juzgado el ser humano aún está en tiempo de misericordia está en tiempo de que tú decidas si quieres unirte a todos los santos aceptando la palabra de cristo o quieres rechazarlo y perder tu humanidad aquí vemos como maximiliano mira con ojos de dios a ese hombre y da su vida por él se cambia para que lo maten a él y no maten a al a ese ser humano que estaba sufriendo porque tenía hijos qué bonito es saber hacer esa diferencia y ser profetas el profeta es aquel que sabe utilizar como el san pablo dice esta palabra de dios que es como una espada afilada para que tú instruyas al ser humano y haga su decisión el ser humano y haga suerte